¿Qué tal? Sean bienvenidos. En esta oportunidad te quiero hacer un video actualizado con respecto a TronLin de cómo obtener poder de energía. Tengo esta cartera abierta, apenas tengo 120 TRX y voy a poner a congelar o stackear o poner en staking, como ahora lo indica, en stay, antes era congelar, ¿ok? Prácticamente viene siendo lo mismo, entonces voy a poner solamente 10 TRX a congelar para que pueda obtener algo de poder de energía. Así que vamos a presionar en stay. Una vez que nos ha cargado la página de TronScan, entonces lo único que haremos es donde dice obtener. Aquí vamos a establecer qué cosa queremos obtener. Ancho de banda o poder de energía. Entonces seleccionamos poder y energía. Aquí colocamos la cantidad. En este caso solamente voy a poner 10 TRX. Me dice que 10 TRX me va a dar un total de 235.076 poder de energía, ¿ok? Entonces vamos a confirmar y stackeamos. Se ejecuta el contrato. Listo. Se ha stackeado. ¿Listo? Con esto nosotros podremos entonces tener por 3 días poder de energía. Después de los 3 días yo puedo retirar estos 10 dólares, estos 10 TRX y poderlos utilizar para cualquier operación. Confirmemos, abrimos nuestra billetera TRX. Aquí me dice que tengo los mismos 120 TRX, pero no es así. Cuando tú haces clic, vas a observar que tienes 10 TRX en staking o congelado y 110 disponible. Si regresamos, observemos que ahora sí ya tenemos nuestro poder de energía. 235 poder de energía. Muy bien. Listo. Es así de fácil como puedes obtener el poder de energía y utilizarlo en los negocios por internet que estás utilizando o que estás trabajando, ya sea en contrato inteligente o en compra de token donde se ejecuta a través del contrato inteligente. Muy bien. Es así de fácil. Nos miraremos en otra oportunidad entonces y que Dios te bendiga.